¡Vale! Nuevas noticias sobre Mike Expo 2021 Y aquí les muestro el cómo estará organizado este evento Donde Mike explicará muuuuuchas cosas y dudas que tengamos Ya sea sobre el futuro proyecto o las perrerías de Mike, temporada 2 Pero, este no es el punto del video, sino el dato curioso que más me llamó la atención y me dejó con la duda Y es en la parte del rediseño del canal Ya que como sabemos, cambiará todo en general Pero no me lo esperaba que posiblemente Mike cambiara su skin Esto quiere decir que habrá posiblemente nueva skin de Mike y dejará el antiguo diseño que tenía anteriormente Ahora, aquí nos quedamos con alteración al saber cómo será Si cambiara sus aspectos, si será otro perro Todo puede pasar y la locura de Mike cada vez va a tomando más forma Aquí te dejo para que analices las imágenes y el cómo estará organizado este Mike Expo 2021 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides suscribirte al canal que estamos cerca de los 4 millones de suscriptores De darle like a este increíble video Y sin nada más que decir, denle buen día Adiós, muy buenas No olvides suscribirte al canal ¡F wortos! ¡F wortos! ¡F wortos! ¡F ang. ¡Fушimos!